Hola people, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Arena of Valor Hoy va a ser un video también cortito porque hay una nueva novedad que han puesto en el servidor de pruebas Y os lo quiero enseñar En el titulo pondré Wards Realmente No se como llamarlos, vale? Porque no es que tengas un War y lo pongas en el mapa Pero si que da visión de mapa, como si fuera un War, no? Así que vamos a verlo conjuntamente para ver como se ve Y que es lo que podemos hacer Porque no hay mucha información sobre esto en redes Y nada, vamos a ir chequeándolo y todo el tema Según tengo entendido, por lo que estoy viendo, cuando... Hola que tal, siempre quise hacer esto Según tengo entendido, cuando tiran torre Cuando se tira torre es cuando se puede poner estos Wards Vale, los voy a llamar War para entendernos, vale? Yo creo que es lo más fácil Entonces, si os dais cuenta, pum, han puesto este puntito aquí Y hay otro en este de aquí, vale? Vale, yo llevo dando vueltas por el mapa Y no he encontrado más puntitos de ese estilo Y bueno, también creo que mejoraron bastante las sombras No sé si es cosa mía o qué, pero bueno Y los puntos de los minions como que son más grandes Pero bueno, a lo mejor son chorradas mías Bueno, el tema es que eso Estuve buscando más puntitos de estos Y no hay ninguno Como veis, los puntos están en blanco No hay nada Va a estar potente y tiene toda la pinta de que va a ser el... El héroe que saldrá, eh? Para mí Vale, estuve en plan, no sé si fueron 6-7 minutos Intentando aguantar torres Para ver si... Si salían los rollos esos Pero no, no salían Esto es de aquí, vale? Voy a intentar tirar torres yo Porque cuando me tiró la torre el minion Eh... Ya podía... Don't stop you, don't spot Cuando me tiró la torre el enemigo Yo ya podía usarlos, vale? Lo que quiero probar ahora es Si tiro yo la torre Si también lo puedo utilizar Me parece interesante Vamos a mirar que es lo que pasa Ojo con este héroe, eh? Porque ya os digo Va a traer cola Me uso para aquí Para curarme yo un poquito Y vamos a... A usar esto de aquí A ver si la tiro un poco antes Me voy a bot Porque la... La línea de mí tiene... Tiene escudo hasta el minuto 5 Ojo de la silestrea Chaval, ojito con ella Que va a traer colita, eh? Vale No, no se activa Fijaos aquí Vale, los puntos siguen igual Eh... Nada Vamos a dejarle en mid Que haga lo que le dé la gana Y yo mientras tanto Pues voy... No sé Voy farmeando algo de jungle Y todo eso Para... Para tener un poquito más de pasta, ¿no? Básicamente Recordar que esto Te gasta vida Vale, pero si lo usas sobre ti Te la vuelvo a recuperar Un rollo un poquito raro, eh? Sin estrea Muy bien, Alain Eh... Venga, va Este héroe va a estar muy potente, eh? Ya os lo digo ¿Vamos la ultimate? Muy tome, eh? Vale, bueno Esto con paciencia Porque hasta el minuto 5 Va a tardar un poquito Bueno Me quedo farmeando Eh... Y... Me quedo farmeando corto Y lo pongo luego, vale Nos vamos ahora A viendo Fijaos Me acaba de tirar torre Pum Se activó el rollo este, vale O sea Si nosotros tiramos torre No lo podemos utilizar Pero cuando ya nos tiran ellos la torre Sí que se puede utilizar Así que nada Tan fácil como venir aquí Vamos a pillar todo el farmeo Que estuvimos pillando Púreme señor Vale, entonces Una vez pinchemos en el rollo este O sea, nos pongamos encima Pum Se teletransporta Se viene a este punto Y esta es la zona de mapa Que podemos ver Fijaos aquí lo que se ve Y fijaos aquí lo que se ve Vale No llega a haber estos matojos Aunque si se mete por aquí Por esta parte de jungla Pero sí que enseña Estos matojos de aquí Y este de aquí Vale Esta es la visión que da De la jungla Y Nada También podemos utilizar Esta al mismo tiempo Y lo activamos Pumba Vale Lo que no podemos hacer Fijaos que yo ya he tirado torre Fijaos Voy a tirar la de mid Por si acaso No voy a ser que sea en plan La de mid No me acuerdo que hacía No me acordaba que hacía la La última de este héroe Bueno Tampoco igual Vale Pues nada Voy a tirar yo la torre de ellos Vale Y si vamos aquí Uy Vemos el puntito Vale Pero no podemos activarlo Vale El problema Que como estamos con un bot No sé si se puede ver algo aquí O si se puede hacer algo a mayores No lo sé Porque es ya contra un bot Y no se puede saber ¿No? Pero bueno Que sepáis que esto Seguramente se venga Recordad que esto es el servidor de prueba O sea Puede que lo pongan Puede que no Pero bueno Igualmente me parece Muy, muy, muy interesante ¿No? No me matas Mato yo Me suicido Vale Entonces nada Esa es la información Que os quería traer No hay más ¿Vale? Espero que os gustase Y va a hacer El review del Omega Nuevo Pero Joder Esto me parece Muy, muy interesante ¿No? Quiero hacer un vídeo Hablando sobre Si Arena of Valor Va a poder hacer Competición A Wildry Porque la verdad Que se están poniendo Muchísimas las pilas Con este tipo de cosas Así que comentadme abajo En los comentarios Que opináis vosotros Para ir haciendo Un poquito ya de debate Y voy a hacer también Un especial Arena of Tilted Porque hacemos Un año de Arena of Tilted Entonces podéis poner Vuestros mejores momentos Los que más os hagan gustado En los comentarios También ¿Vale? Si ponéis minuto y vídeo Ya vamos Os quiero con locura Así que nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os gustase la info Y suscribíos para más contenido De Arena of Valor Como siempre Nos vemos Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!